Hola, hola, estimados estudiantes de los cursos de administración y fundamentos de administración. Reciban un cordial saludo. Quiero contarles que ya las notas del primer 60% están subidas en el sistema SIA. El primer 20% es la presentación y las primeras tres semanas. El segundo es de la semana 4 a la semana 7 y el tercer 20% es de la semana 8 a la semana 11. ¿Eso es lo que hay allí? Por favor, de nuevo, vea. Yo tengo hasta el 3 para corregir esas notas, hasta el 3 de noviembre. Por favor, quien quiera actualizar videos viejos, lo podía hacer. Quien quiera le haga falta, por supuesto. No le voy a dar la misma calificación de quienes se entregaron a tiempo, pero le calificaré su trabajo porque lo que me interesa es que aprendan y que les vaya bien en el curso. Me interesa que les vaya bien en la vida, que sean buenos profesionales, que comprendan los conceptos. Y muchos de ustedes, creo que más del 15% se van a dar cuenta que esta materia les sirve para vivir. Es decir, muchos de ustedes como profesionales de ingeniería financiera o de contaduría pública se darán cuenta que la administración y la gerencia del discurso que adquieren en este curso va a ser fundamental para el desarrollo de su carrera profesional. Y van a vivir de él, por supuesto. Cuando uno mira las estadísticas, el 15 al 20% de los profesionales en su área están en el área administrativa dirigiendo organizaciones. Entonces, espero que asuman con responsabilidad lo que queda del curso. Ya en esta semana número 12 que está lista, entramos al tema del modelo Canvas como modelo de negocio. Acabamos de terminar en esta semana 11 con la estrategia del Océano Azul. Una concepción distinta después de haber visto la estrategia de acuerdo a Michael Porter y el concepto de ventaja competitiva. Aquí nos cambia un poco el panorama y entramos a definir la ventaja competitiva de manera distinta en la semana número 11. Ahora, en la semana número 12, vamos a ver un modelo de negocios donde concebimos la estructura de negocio y el giro a partir de nueve cuadrantes que se interrelacionan mediante tres conjuntos. Espero entonces que incorporen esto en su discurso, interporen este desarrollo conceptual de la administración y, por favor, que avancen en las entregas. El 31 de octubre es la entrega número 12. Aquí, en esa entrega número 12, vamos a poner este oro hermosísimo, aparezca con su video y aparezca disfrazado o disfrazada, le vamos a dar un 5 en una nota por allá de esos 5% que hagan falta. Donde me diga, a ver, a ver, póngame el bono del 5% porque decidí con disfraz el 31 de octubre en la semana número 12. Entonces, le vamos a poner por allá un bono de un 5 para que le ayuden un 5%. Esto con el objetivo de motivarlos a que hace uno también de manera divertida su proceso formativo, ¿cierto? Aquí lo que les enseñamos son cosas muy importantes. El contenido conceptual es muy serio, pero algunos de ustedes requieren motivaciones adicionales. Vamos a ver si está el disfrazirlo. Mucha suerte, éxitos para la semana número 12. Espero que se pongan al día quienes le hagan falta durante esta semana. Por ahí me escribió, hay una chica embarazada, me cuentas cuándo es el proceso de parto, cuándo entra tu incapacidad, mejor dicho, para poder hacer como la excepción en tu caso para mirar cómo hacemos con los videos que quedan faltando. Y hay otra persona que me reportaba una situación de calamidad doméstica. Estaremos entonces también atentos a cuando se recupere de esa situación para que se ponga al día con el video. De resto, pónganse al día de aquí al 3% con lo que tengan pendiente para ingresar este o para corregir este 60% que ya está en el sistema. De nuevo, esta es una gran oportunidad para ustedes para hacer el visaje. Espero que lo puedan hacer y puedan hacer de manera cumplida por sus entregas.